¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y los invito del 14 al 16 de octubre a que nos acompañen en las grabaciones de Rancho Grupero Internacional en Río Grande, Zacatecas. Estaremos con grandes invitados, hermanos Chaires, Zorro 15 y mis amigos de Flechazo Norteño. Además, agradecemos la invitación de mi amigo Julio Campesino. Así que ya lo sabe, Rancho Grupero en Zacatecas. ¡Rancho Grupero!